Casi cuatro toneladas de alimentos, útiles de aseo e implementos prácticos de diferente tipo viajan desde la región de Aysel hacia la de Valparaíso, a fin de apoyar a las miles de familias que se vieron afectadas por los incendios forestales, lo anterior gracias a la campaña iniciada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Pampas del Corral. Según informaron desde el gobierno, en total se despacharon hacia la zona central del país 12 palets con 3.868 kilos de mercadería aportada por la comunidad durante más de una semana de campaña la cual fue apoyada por la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Coyhaique, el Gobierno Regional Carabineros de Chile y empresas como Aguas Patagonia, Eder Aysén y Transportes Zona Sur. Se le agradece a todos los que estuvieron acompañando para esta campaña, todo lo que juntamos se va a ir en beneficio a toda la gente de Valparaíso. Yo me siento muy complacido y la verdad que felicito porque la calidad de los productos que yo he podido ver acá son de primera calidad y la verdad que Coyhaique se puso en serio y por lo tanto nosotros también nos ponemos. Esto destacar se logra gracias al trabajo conjunto liderado por supuesto con nuestras juntas de vecinos, la solidaridad también de todos los vecinos y el apoyo de nuestro delegado, del municipio por supuesto y también de nuestra empresa privada que nos ayuda en el transporte hacia los lugares de las zonas afectadas. El cargamento fue despachado por la Presidenta de la Unión Comunal, Verónica Leue, acompañado por el Delegado Presidencial, Rodrigo Araya, el Alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica y el propietario de Transportes Zona Sur, Gonzalo Herrera. En ese contexto, el Delegado Rodrigo Araya aprovechó la instancia para reafirmar el llamado a la prevención por parte de la comunidad en este periodo de alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales. Esto va en ayuda de gente que fue damnificada por un tremendo incendio, como ustedes recuerdan, allá en la zona de Valparaíso y que hacemos un llamado nuevamente a la prevención, a evitar hacer fuego en nuestro territorio. Nosotros también estamos en un periodo de alto riesgo de incendios forestales y sobre todo en las zonas periurbanas, por lo tanto recordamos las medidas de prevención, evitar hacer fuego y ante cualquier humo que vean, hacer la denuncia a los teléfonos de emergencia porque no es periodo de quema, por lo tanto todo humo es un incendio hasta que no se demuestre lo contrario. Además de alimentos no perecibles, agua y útiles de aseo, el cargamento incluye alimentos e insumos para mascotas, carpas y linternas, entre otros artículos de primera prioridad, donados con aportes de la comunidad local.